Se vive el costumbre, entre danzas tradicionales y zonas de tambor y carrizo, dio inicio en Tuxtla Gutiérrez, la festividad más larga de México, la bajada de las Tres Vígenes de Copoya. Estamos celebrando un año más de la tradicional bajada de las Madres Santísimas de Copoyita, es la Virgen María de las Antocaciones de Candelaria y Rosario. Estamos en el domicilio del Primero Madre Prioste de Espera, que con anticipación de dos años aproximadamente se le vino a hablar a su domicilio para explicarle lo que es el compromiso y pues el día de hoy está salvándolo. Durante 58 días, las Tres Imágenes, Candelaria, Rosario y La Chea, recorrerán las más de 40 casas en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Bajan por primera vez el 30 de enero para festejar a la Virgen de Candelaria y la segunda es en octubre en honor a la Virgen del Rosario. Desde el día de hoy arranca su festividad, el día 1 y 2 que pasaría en casa de los mayordomos y posteriormente el 26 de marzo retornar a Copoya. Es aproximadamente dos meses y es un recorrido de 45 domicilios alrededor de toda la ciudad. Entre ellos son Pedregal San Ángel, Chiapas de Forzo y las zonas de Terán, San José, Real del Bosque, Luma Bonita, Laureles, la parte norte de la ciudad, la parte sur también. Las Tres Virgenes bajaron custodiadas por gente de la mayordomía soque y con la danza de Napa Poquetse junto a sus viejas y las coloradas Oyomuetse, que a la vez van avisando de la llegada del contingente a la ciudad. El día de hoy baja la danza del Napa Poquetse, el baile carnaval, el baile de las plumas, vienen las Yomuetse también y las Uyotse. El Tamori Carrizo vienen acompañándolo a la Madre Santísima desde el día de hoy. Con anticipación los prioses visitaron a su domicilio a cada maestro encargado de cada nombramiento y es así que vienen a comer los compromisos hasta el día 3 de febrero que empiezan sus pedidas. Entonces todos estos días va a estar la danza. Esperan la tolerancia de la ciudadanía debido a que en este año el recorrido se hará a pie. Invitan a acompañar en su peregrinar a estas imágenes, que a la parte de esta celebración se estará llevando a cabo el carnaval soque de Tuxtla Gutiérrez. El miércoles de ceniza ya están celebrando las fechas del carnaval, entonces también ya se empiezan a preparar para la festividad del carnaval. Invitar a la gente que con el debido respeto se acerque, si tiene el gusto y la buena voluntad de visitar a las Madres Santísimas y en las distintas colonias aledañas que va a estar en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo un poquito de toqueradis se le pide a los automovilistas ya que va a ver el recorrido que va a ser a pie. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomir.